¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nosotros nos encontramos en este momento en Cotacachi, estamos en la casa de Intac y me encuentro con Karen y Dami, propietarias de la cafetería. Así que vamos a darles la bienvenida. Karen, ¿cómo te va? Hola a todos, hola Clarita, qué gusto tenerte aquí y dispuesta a contestar todas las preguntas que tú tienes para nosotras. Hola Clarita, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenidos todos acá a la cafetería, estamos ya listísimos para esas preguntas. Qué chévere, para nosotros es un gustazo tenerles, bueno, que nos tengan ustedes aquí. Y bueno, cuéntenos primero que nada cómo nace esta iniciativa, esta idea de crear como hermanas juntas una cafetería. A ver, bueno, esta idea de tener nuestra cafetería nació gracias a mi papá, ya que él es productor de café. Entonces él siempre ha querido, bueno, siempre ha tenido esa idea de poder tener esa cadena del valor desde la finca hasta una cafetería. Entonces él nos hizo la propuesta de que nosotras creemos este lugar y él nos ayuda, se encarga de proveernos el café. Entonces aquí estamos. Y por eso nació Casa de Inta. Para mí personalmente tener una cafetería fue muy duro. Al principio yo no valoraba tanto la cafetería, no valoraba cómo mi papá en la finca se esforzaba tanto. Y luego empecé a entender ya la cuarentena. En la cuarentena fue todo. En la cuarentena nosotros estuvimos en Inta tres meses en la cosecha, en el proceso de la cosecha. Y créanme que desde ahí empecé a amar todo lo que es sobre el café, la pasión del café. El café es como un bebé, hay que cuidarlo tanto, es el proceso. Y aquí estamos para ofrecerles el mejor cappuccino con el mejor café de especialidad. Después de entender, la pandemia les ayudó a entender un poco por qué su papá valoraba tanto este negocio. Bueno, me mencionaste que tienen en Inta la finca o donde producen el café. ¿Tiene algo que ver eso con el nombre de la cafetería? Bueno, sí. Nosotros quisimos poner Casa de Inta principalmente por dos cosas. Una de esas es porque nosotros somos de allá, nosotros crecimos de allá. Es un lugar al que amamos siempre ir, es un lugar en el que tenemos experiencias increíbles. Entonces, primero por eso, porque queremos reflejar un pedazo de Inta en este local. Y también porque el café es de allá, como ya les comentamos. O sea, el café viene de la finca y Inta es muy reconocido porque su situación geográfica es súper indispensable para tener un café de buena calidad. Reflejado en Cotacachi. Bueno, veamos si aprendieron un poquito del proceso del café antes de continuar con las preguntas, incluso para que las personas que nos ven también conozcan y también al igual que ustedes entiendan el valor del café que llegan a servirse aquí en la Casa de Inta. Cuéntenos, ¿cómo es un poquito el proceso que realizan del café? Ya, el proceso está, bueno, está entre la cosecha, el lavado del café, el despulpado, el lavado, el secado y el tostado del café, hasta la taza de café. Más o menos tú detalla más a fondo cómo es eso. Sí, bueno, sí, siempre es la cosecha entre los meses de junio, julio, que es más o menos unos dos meses. Entonces es una tarea súper ardua, súper ardua porque tienes que estar parado y cosechar y desde la mañana hasta la tarde. Entonces tú tienes que aprovechar ese tiempo y esa época para poder tener el grano óptimo de café. Ajá, entonces, o sea, aparte que es duro, pero lo bonito es que, o sea, es muy acogedor, es muy agradable estar ahí porque tú estás conversando con quienes están a tu alrededor. No, de acogedor, en todo momento. Ajá, entonces es un momento súper importante para compartir. Entonces, eso es con respecto a la cosecha. Después tenemos los procesos de post cosecha, entonces ahí va cuando el café ya cosechado, ese mismo día es trasladado a una despulpador. Entonces ahí se le saca toda la cascarita que tiene ese café para tener el café ya con la miel, sin la cáscara. Ajá, entonces una vez que ya tienes el café ya sin la cáscara, viene otro proceso que es el proceso de lavado del café. Entonces, cuando son muchos procesos y son súper minuciosos, entonces ya tienes el lavado del café, igual, lavas muchas veces el café hasta poder tener la miel adecuada para que el café sepa rico en tu taza. Ajá, entonces ya una vez tenemos el lavado, ahora empieza la fermentación, el proceso de fermentación. ¿O es secado? ¿O es diferente? No, el secado va posterior, va después. Ajá, entonces tienes la fermentación en la que esperas 24 horas el café, aún sin secarlos a todo, en tinas súper grandes, ponemos el café, lo dejas ahí 24 horas para que el café tenga ese proceso de fermentación. Ajá, y después de eso ya se procede al secado. Ajá, entonces no es que tú le dejas el café ahí que se seque y no sabe qué es lo que pase. Ajá, también es algo súper importante y súper minucioso de hacer. Ajá, tienes que decir la palabra minucioso. Exacto, y más cuando es a mano todo el proceso, porque bueno, ahora hay maquinarias, pero cuando es a mano creo que también es hasta más bonito, ¿no es cierto? Sí, es súper artesanal. Para los que hemos tenido la dicha de experimentar la elaboración del café, sabemos que sí, es muy bueno. O sea, es muy apasionante, es hermoso. Y eso sí, o sea, cada detalle cuenta, o sea, no puedes saltarte en ningún detalle. Entonces una vez que ya tienes el café listo para secar, tienes que removerlo cada dos horas, entonces siempre tienes que estar pendiente. Es como un bebé el café, tienes que cuidarlo como un bebé. Bueno, ahora regresando ya a las preguntas, ¿venden el café como tal para también que las personas quieran llevar a tomar el café en sus casas? Y qué otras cosas o qué servicios pueden venir a probar el público, las personas de aquí en la cafetería. Sí, o sea, nosotros igual manejamos los procesos, bueno, como les dije, el proceso desde la finca, una vez que ya tenemos el café listo para su tueste, también tenemos la parte de la torrefacción, entonces el tueste igual se hace en Intac, y también lo comercializamos en funditas de café, tenemos nuestra marca de café que se llama Toysan, entonces esta marca es comercializada aquí en la cafetería. Entonces es un café súper rico, mucha gente de aquí de Cotocachi ama ese café. Poco a poco vamos conociendo esa marca aquí en Cotocachi. Entonces poco a poco nos estamos posicionando con nuestra marca de café, aparte de casa de Intac. Entonces es todo el servicio completo que nosotros queremos ofrecer, o sea, aparte del servicio que tenemos aquí, también queremos tener, también darles nuestro producto. Llegar a la casa de las personas que visitan. Sí, pero la casa de Intac. Sería increíble que sepan cómo fue el proceso de la café. Así es, claro, por supuesto. A veces compran el café y ya. Pero también es importante, ¿no? Saber que incluso el café que se están sirviendo tiene un proceso que es también de la familia. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte del café, ¿qué otros servicios ofrecen al público aquí en la casa de Intac? Bueno, lo que ofrecemos aquí es una experiencia agradable. Por supuesto. Que las personas que vengan a consumir aquí salgan satisfechas y digan, oye, yo visité a casa de Intac y me encantó el cappuccino y me encantó el sándwich de pollo porque... Que ya me lo dijeron. Tiene mucha... El sándwich de pollo es lo mejor. Hay muchas personas que les encanta eso. Aparte de todo, es como que el sándwich de pollo y... Sí, y aparte de eso, nos gusta mucho que las personas vayan con... Con esta historia de que, ah, fue un buen servicio, fue un buen producto y gracias. Sí, entonces aquí nuestro fuerte es el café. El café de especialidad. Ajá. Ha sido algo que nosotros hemos estado constantemente capacitándonos en temas de barismo, entonces queremos dar un café que tenga todas las cualidades y que resalte todas las cualidades que tiene, ¿verdad? Entonces, es el café de especialidad y tenemos, entre otros piqueos, como son los productos salados, como los sándwiches, picaditas, nachos, también tenemos los postres. Aquí la gente le encanta el postre de frutos rojos, entonces eso es lo que nosotros ofrecemos. O sea, los postres, también tenemos helados y eso, estamos para todo el público. Y se ve es artesanal también. Ay, no podía pasar. Postdata cerveza artesanal. Bueno, a ver, también quisiera que nos cuenten cómo ha sido, un poco, cómo nace también la idea de crear un espacio musical en la cafetería, un espacio para darles esta oportunidad a jóvenes, invaboreños especialmente, dentro de la cafetería. Sí, bueno, primero es porque los chicos de Citrus vinieron acá y consumieron y les encantó el lugar, entonces ellos nos dijeron. Y el sándwich de polvo. Ellos nos propusieron y dijeron, hagamos un espacio aquí para promocionar a los chicos y nosotras encantadas de la vida, porque también entendemos a los chicos, ellos también están empezando en algo nuevo. También queremos que ellos, al igual que nosotras, se sigan perfeccionando en su área. Entonces, para nosotras es súper importante apoyarles en este aspecto y encantadas de la vida tenerles aquí, encantadas de ser parte, de ser parte de su crecimiento como artistas. Entonces, esa es nuestra misión, que ellos puedan crecer como artistas y encantados de que vengan para ellos. Sí, bueno, especialmente el apoyo, ¿no? El apoyo a nuestros artistas invaboreños, a nuestros chicos invaboreños que están naciendo y buscando un sueño. Bueno, ya conversamos un poco también del sándwich de pollo, ¿no? Pero quisiera escuchar ustedes qué plato o qué servicio es el que recomiendan más a las personas. Yo sé que todo, ¿no? Pero algo que ustedes digan, vengan, tienen que probar. No sé, nuestra especialidad es esto, aparte del sándwich de pollo. A ver, la especialidad de aquí de Casa de Inta, tenemos el Inta cappuccino, que son dos expresos con leche y menta. Es un toque de menta dulce que a la gente le llama muchísimo la atención. Esa es la especialidad de la Casa, el Inta cappuccino. Bueno, aparte de eso, el cappuccino y la torta es una buena combinación, la gente lo pide mucho aquí. Y yo personalmente, yo te puedo decir, oye, mejor tú consume eso porque te va a encantar. Sí, es una combinación perfecta entre los dos productos. Yo creo que sí. El Inta cappuccino con la torta. Con la torta. Y también, bueno, también otro de nuestros fuertes es el café filtrado, que lo tenemos en varios métodos de extracción. Entonces tú puedes apreciar de mejor manera todos los sabores que tiene nuestro café. Entonces, eso termina. Que incluso, un dato que yo aprendí en algún momento de mi vida, para los que no saben, un dato súper importante es que el café tiene una técnica y una ciencia para prepararlo. Y bueno, ustedes me darán la razón que dicen que se capacitan constantemente en el tema de barismo. El café no es como lo preparamos muchas veces en la casa, sino que tiene una ciencia para que sea el café tal cual y tiene como que esa esencia de cada persona que lo prepara. Ah, sí. Claro. Cada extracción de bebida depende mucho del barista. Exacto. Como un barista muy conocido dice, buen barista, buen café. Entonces, cada proceso, cada detalle que tú hagas en la máquina expreso es súper importante para tener una extracción adecuada. Por ejemplo, los clientes nos dicen, a ver, Karen, prepara el café de una forma distinta que tú y yo, Dani. Exacto. Ahí en punto vas. Es lo que les digo, exacto. Como, podríamos decirle, como la marca de agua. Sí, exactamente. Como la marca de cada uno. Claro, a mí a veces me sale el café más intenso, a mi hermana a veces le sale el café, no sé, más dulce. Entonces, a veces sabe decir, ay, a mí me gusta cómo hace usted el café, yo quiero que usted me haga el café. Ay, ajá, exactamente. Y es también los gustos de cada persona. Bueno, chicas, creo que hemos llegado ya a la parte, a la parte final, ahora sí, a respirar. Bueno, antes que nada, primero recordarles que aquí en Casa de Intag vamos a tener cada mes un artista, así que les invitamos a ustedes, ya Karen nos dará un poco más de información al respecto, pero cada mes vamos a tener aquí en la Casa de Intag un artista, así que les invitamos. Vengan, visiten la Casa de Intag. Muchísimas gracias, Karen Dami, por el espacio. ¿Algo que nos quieras comentar? Sí, claro, que estamos aquí, les esperamos en mayo 13, vamos a tener nuestro primer acústico y nuestras puertas están abiertas, pueden también encontrarnos en Instagram como Casa de Intag y cualquier cosa, un mensaje por DM y estamos listos para ustedes. Muchas gracias, Karen Dami también, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias gente por escucharnos, por saber un poquito más sobre el mundo del café. No tomen el café instantáneo, vengan acá y un café filtrado, orgánico, por favor, les esperamos. Bueno chicas, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros como siempre muy contentos de estar aquí visitándoles. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí ya me dio ganas del café con el postre que me presumieron, así que me voy a probar, no se olviden. Casa de Intag estamos ubicados en la 9 de octubre y Bolívar, esquina en la Casa de la Cultura, por el sector de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Casa de Intag en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias.